Vamos a empezar con el concepto de fracción equivalente Para esto, le daré un número En este caso, dos tercios Dos tercios, como dice, hay un poco de ruido Dos tercios es una fracción Que vamos a encontrar en una fracción equivalente Para esto, lo que haremos es multiplicar arriba y abajo por el mismo número En este caso, voy a multiplicar por dos Esa es mucho mejor Vamos a ampliar eso Si yo multiplico por dos, dos por dos me daría cuatro Y tres por dos me daría seis Esta es una fracción equivalente con esta Si yo tuviera la fracción quince doceavos Y multiplicar arriba y abajo por tres Tendría la relación Vean Cinco por tres, quince Y doce por tres, treinta y seis Vean Ah bueno, ya que tengo todo esto La pregunta es ¿Cómo verifico que esta y esta son fracciones equivalentes? Equivalente significa que sean lo mismo Que tengan el mismo valor a la hora de hacer la división Bueno, pues la comprobación se hace de la siguiente manera Si tengo dos tercios y cuatro sextos Yo lo que tengo que hacer es multiplicar de esta manera Y debo encontrar que seis por dos por ejemplo me da doce Y tres por cuatro me va a dar doce Como observamos, estos valores son equivalentes Esto me garantiza que estas son fracciones equivalentes Lo haremos con esta Observen por favor Cinco doceavos y quince treinta y seisavos Tendría que hacer la división entre este por este ¿Verdad? Seis por cinco son treinta Y cinco por treinta son ciento cincuenta Entonces son ciento ochenta, ¿verdad? Esperemos que estemos en el mismo número Diez por quince son ciento cincuenta Más dos por quince son treinta También son ciento ochenta, ¿verdad? Entonces, ciento ochenta es igual a ciento ochenta Por lo tanto, estas dos son fracciones equivalentes Esto les puede servir también para hacer una evaluación Y cuando les preguntan ¿Cuáles son las fracciones que son equivalentes? Pueden hacer esas divisiones entre el denominador Y el numerador contrario Y de esta manera Ustedes encuentran el resultado ¿Verdad? Hacen este por este Y este por este Esperamos que les sea de utilidad Gracias